Este central de Abastos es la más grande del país Ubicada en Iztapalapa Se venden desde verduras hasta pescado Aquí venden mayoreo y menudeo La central de Abastos es tan grande que podría ser en un municipio Es que ese es pesado, amigo Siento que en los trabajos es uno de los más pesados ¿Está pesado de mí, Mikey? Sí, a ver si está pesado Tengo toda la pinche leche encima ahorita Ni mucho peso adelante, ni mucho peso atrás No cae de duda que en diario se aprende algo nuevo Algo que llegan a perder hasta los 100 kilos ¡Al golpe! ¡Al golpe! Amigos, amigos, amigos ¿Cómo están? Espero se la estén pasando bien chido De lo mejor Bien bonito Chido, Juan Chicles, bomba Amigos, hoy nos desmadrugamos Nos levantamos bien tempranito Son aproximadamente las 5 de la mañana Para chambear, para trabajar en su sección de no regatíes Hoy conoceremos el verdadero comercio Para esto hemos venido al lugar más caro A la central de abastos Ubicada en Iztapalapa Esta central de abastos, como muchas Se vende desde verduras hasta pescado Es la más grande del país Aquí venden mayoreo y menudeo Aquí venden de todo Absolutamente de todo, amigos La central de abastos es tan grande Que podría ser un municipio Chéquense este dato Diariamente entran cerca de 2,000 trailers 350,000 personas 57,000 autos Para el abasto Y el desabasto De la mercancía Y aquí en la central de abastos Nunca duerme Hoy conoceremos el corazón De este bonito lugar Aprenderemos bastante Y qué chido que me van a acompañar, amigos En esta bonita aventura Como les digo, es tempranito Es la hora pico para poder chambear Ahorita vamos a agarrar jale Nos vamos a reunir con Mikey Quien será nuestro guía Así que, bienvenidos A su sección De No Merga, tíos Miren nada más Cómo nos vemos de frescos Amigos Les voy a presentar Alguien que no Se deja corromper Por la sociedad Ustedes saben Que siempre nos acompaña En esta bonita sección De No Reca Tiene más de 300 elementos Él es El comandante ¿Dónde está el comandante? Ah, miren Ahí viene el comandante ¡Ajá! 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 ¿Eh? ¿Pero qué pasa? ¿No traemos también la grasita? ¡Ajá! Ahora traemos el pixelado Traemos un elemento nuevo, ¿eh? Esos elementos de perchas de fibra Hoy nos... ¡Mira de carbono! ¡Vamos! De hecho, hoy pasamos revistas ¿Sí o no, mi Mike? ¡Avamos! Vamos a ir a formaditos Bien peladitos Con toda la grasita y nada A ver, se ve muy fresco el comandante Se ve muy fresco Como el pan a rabi Miren, yo creo que somos un buen equipo El día de hoy Miren, les voy a presentar a Mikey Que él es... Miguel de Sota Buenas, buenas ¿Qué pa' Rocks? ¿Qué buen estado? Ya nos conocen Mikey, Miguel Ocón 69 Nada ¡Ja, ja, ja! Miren, Mikey ¿Él trabaja aquí? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando, mi Mike? Como unos 5 años Aquí en la central 5 años Y pues, aquí andamos Andando el rolote con mi buen Yulay Hoy vamos a tener la oportunidad De entrar al corazón De la central de Abastos Vamos a aprender Del arte del comercio Él es nuestro jefe Nuestro jefe al mando Vamos a darle chido a mi comand Vamos a ser exactamente capacitados Por el Mike Venimos con todas las azucaritas adentro Y venimos con el uniforme nuevo ¿Qué se ha hecho sus brujeros comandantes? Claro ¿No veo como un perrote? Sí, da Pero mi Mike A ver, pues 10 Aventese 10 Pues es cierto 10, 10, 10 10, 10 Mira, se quedan sentadillas Vamos, sentadillas acá Pero bien abajo Tú dime, tú dime ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿100, 50, 500? Ah, son poquitas Es más unos furpis Mira Uno bien hecho Uno bien hecho Mejor ahorita Nos vamos a medir en el diablo El quien aguante más peso en el diablo Es el ganador Mi Mike ¿Crees que sea fuerza o técnica Para cargar el diablo? Es más maña Es más maña Porque en sí en sí Lo difícil es mantener el diablo En un peso Ni muy arriba ni muy abajo Porque muy arriba te levantas Muy abajo Y baja Tienes que tener un peso Más o menos como por la cintura Acá de media cuchara Pues vamos a empezar Ahorita nos va a guiar La chida, la chida Aquí todo se debe de mover rápido Toda la mercancía Entonces hay que apurarnos Me lo voy a llevar de princesa ¿Cómo va mi comandante? Yo de aquí veo chingón 45 pesos hasta Monterrey En diablo Vámonos Ahí les va el diablo Ganar equipo Oye mi Mike ¿Y cómo uno puede ser Estribador O diablero O viajero? Pues aquí no ocupas nada Solamente que Le quites el miedo al diablo Porque si cuando llegas en el diablo Tengo un chingo de miedo Que te vas a voltear Porque si te pierdo una caja ¿Alguna vez han atorpellado Con el diablo? Este, yo no Pero si conozco varios Que si han tenido Accidentes un poco fuertes Que aparecen... Miren lo más difícil Es eso amigos Subir esta pendiente Siendo diablero Siendo esquivador Porque miren Haces trabajo a doble ¿Cómo ves mi Mike? Que si ayudamos a alguien ¿Cómo ves? Tú dime, tú dime Sí papi, tú dime Porque el antes Es lo más pesado ¿No? Subir esa subida Sí, es pesado Parca de la renovación ¿Te ha venido en la mercancía? En subida no Se mata la mercancía Cuando voy bajando Porque luego muchas veces Que luego se la atraviesan Y pues tú vas con la mercancía rápido Y para no pegarle Mira, por ejemplo ¿Cómo se encarga de ahí? ¿Hay que encargarse, va? Esta es la cumbia latina ¿Cómo haces tenés, güey? Déjame encargarlo, güey ¿Qué? Ahora, primera, primera Primera ¿Qué ha pasado? ¿Llegó hasta allí? ¿Es que si está pesadón? Sí, no me gusta ¿Está pesadón? Es que no pesa Sí, está pesado Gracias, gracias Miren, chiquen Esta herramienta Esta función que tiene el diablo Para que equipa más Equipa más mercancía Tiene una tablita Como respaldo Y aquí tiene más estabilidad Y puede cargar más Entonces Es una buena función ¿Cómo se debe de acomodar el peso? Nada más sean 3 y 2 Ni mucho peso adelante Ni mucho peso atrás Más o menos tanteas el peso Para que no se te vaya a voltear el diablo ¿Alguna vez te has volteado? En el diablo Unas tres veces ¿Y no se amarra así tal cual? Así tal cual Se amarra cuando ya vas en más cosas Y cuando vas más distancia Nosotros vamos aquí cerquita Puedes irte así sin bronca Muchachos bailen la cumbia Porque la cumbia es muy buena Muchachos La neta no le chamarre Porque pues ya me la sabrita El golpe, el golpe Miren, miren Chequense esto Acabo de aprender algo Esto lo que tenemos aquí en esta mano Es una jícama Yo no sabía cómo se pelaban Pero se pelan con una arpilla Fíjense Como si fuera un zacate Realmente Fíjense Lo limpiamos acá Y se limpie todo Pero todo Lo negro Tenemos aquí La cascarita Pero se hace con fuerza Como si estallaras tus vasos Y después Se remoja Aquí en este Contenedor de aguita Para que se hidrate Para que esté fresca Como una lechuga Miren No cabe duda Que diario Se aprende algo nuevo Oye Mikey ¿Cuánto comas tú por viaje? ¿O cómo lo comas? ¿Por kilos? Yo lo comas por un tanto Con este patrón Como yo lo saco la mercancía Él me da un tanto Igual hay veces Que luego acabo con él temprano Y me voy donde me paro Y hay veces que salen viajes Y son por caja ¿Y también cobran por distancia? No, se cobran más por caja Bueno, igual por distancia Aumenta un peso más Que lo llevaras por ejemplo De la U hasta la P Sí, se cobra un peso más Por decir Aquí se cobran 5 pesos por caja 5 pesos por caja Los melones se cobran De a 8 o hasta 10 pesos Porque son un poco más pesados ¿Los melones son muy pesados? Sí, sí Pesan unos 45 La caja La caja Entonces el fruto más pesado El melón No me sepa Porque igual los bultos de jícama Igual son pesados Hay unos bultos que llegan Hasta los 100 kilos No manches Es una madriza Sí, relativamente sí Pero estamos acostumbrados a todo Pues miren Todo terreno Fíjense, ahorita vamos a echar aquí Vamos a llenar el diablo De naranja Yo no me coman Sí, aparte Ahorita descargamos Estaba algo pesado O sea, el tiempo ya está pesado Y la distancia igual Ahorita venimos con toda la garra El Mikey nos está enseñando Las técnicas Hasta cómo agarrar la Paw Patrol Así que ahorita van a ver Cómo empezó el 7 pilas Y el garra de tígal Miren, ahora sí ya viene el trabajo En serio Esto fue como un calentamiento Ahora sí, vienen los perros Esto es como cuando Picoro Se quita su capa Se cargan ahora sí Los chiquitos, ¿no, jefe? Ahí va Ahí, ahí Ahí, ahí Gracias Como lo ves, yo le hay pesadito ¿No pesa casi, ya? 50 Lo que cargaban un bulto De toltenca Y pues ahorita vamos a ir A las piñas, mi gente Líganme del video Suscríbanse Y pues ahorita está En la naranja Ahí nos brincamos A la V Y vamos por unas cajitas de tuña Bien, es el momento de cargar al cliente Entonces, es un poco cansado Ahí está Está agotado, creo Sí Es que es pesado, amigos Parece que está un poquito rastrizado Siento que de los trabajos Este es uno de los más pesados ¿Está pesado de mí, Mikey? Sí, a ver si está pesado Y es más pesado con el cubrebocas Porque te explico es para ti Sí, yo creo que es eso Le vi muchas veces que leo a la misma banda Y dice, ay, es que no entienden que usar cubrebocas Pero si vieron cómo es de cansado Y luego con el cubrebocas Oye, Mikey, por echar todo esto ¿Cuánto andas cobrando? Todo esto, desde aquí hasta acá En mi patrón van a nadando Como unos 250 Porque ya echamos un poquito de todo Ya echamos tunas Echamos piñas, naranjas Plátanos, machos Guayabas Y falta nada más la jícama Y acabaríamos con todo ¿Cuántos kilos? Son como unos 250, 200, ¿no? Más o menos Lo que vamos a hacer es subir todo esto A la camioneta, ¿no? ¿Me subo? ¿Súbe, Juan? Súbete, súbete Te lo voy pasando Tengo más fuerza Tengo un poquito más fuerza que tú Las cajas van aparte, papi Esas van vaciadas Ahora es que yo la veo No, me la verdad es mejor cagar a un flaco Y echarlo a la vacía, ¿eh? Echar la fruta a la vacía ¡Qué perro! Esto es un poema, jefe La verdad es que es un poema ¿Alguien quiere decir Mike? No, papito ¿Sin uno de los tacos? ¿Sin uno de los tacos? ¿Aquí se va? ¿Sin uno de los tacos? ¿Sin uno de los tacos? Y fíjense, y si los zundeamos Ahora sí, ya quitamos los taquitos Uf, uf, miren ¡Listos! Hay huecas calientes ¡A ver, jefe! Después de la chamba Se da bien así como un taquito, ¿no? Un tomoquito Te queda chido No, pon una cabita Tamaño kinder Calucidad Oye, jefe, esos taquitos ¿A cuántos los da, jefe? A 20 20 baritos tan ricos, ¿eh? Toda curiosa la salsa A mucha gente le gusta De picosos, como de crudo Algo así Para curarla, ¿no? Ahí estuvo Estuvo rifado de la chamba, ¿eh? Se ha de culpito, se ha de culpito Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Y Mikey No, quiero batirlo Miren, aquí estarán sus redes apareciendo De Mikey, su canal y su TikTok Para que vayan a lo sigan Sí, el canal es miguelocon69 en YouTube Y miguelocon69 en TikTok Y mi segunda cuenta de TikTok es miguelocon2.0 También ahí sigan al comandante 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 ¿Estuvo chido? Miren, lo que me di cuenta en la central Es que hay de todo Está la persona que vende de comer Está la persona que se encarga de subir las cajas De descargarlas De cuidar las camionetas Desde el viene-viene Hay chamba para todos Es un buen lugar El abuelo está aquí también Yo hago una semana sin comer No como desde diciembre, mi gente Es que también hay que cagarme Mi gemelo, mi doble Mi gemelo Si alguien quisiera venir a trabajar ¿Crees que sea un buen lugar? Sí, sí Es bueno que aquí Solta de patrones también Así como puede llegar un cliente nuevo Y puede querer poner una recogería Una verdurería O puede venir aquí a la central Y un biquemio carga O sea, que clientes hay diario Igual si puede ni uno Llegan dos Son las doce de la tarde Y aún siguen cambiando O sea, quiero parar Hasta las tres Más o menos hasta las tres A la vez que luego Se queda más tiempo Cuando son descargas He visto gente que se va Hasta las tres de la tarde Tiene que venir al día siguiente A las cuatro de la mañana Estar aquí Llega el cañón Pero si es una chinga, amigos Es una chinga Por ejemplo, el jefe que tiene ahí Tiene ahí el... Pesa, pesa mucho Fue como unos 120 kilos No, más Nacido con el buen cubero Le calculo como unos 330 kilos Casi 350 Sí, es muy pesado, la verdad Muchísimas gracias, amigos Por quedarte hasta el final de este video Muchísimas gracias a Maiki Es de lo que yo soy Yulay Él es el Maiki Y es el más de... Y eso fueron Los 10 horas ¡Suscríbete al canal!